El secretario general de Podemos en Euskadi, que es también el portavoz parlamentario de El Carrequín Podemos, Lander Martínez, ¿qué tal? Unón. Caixa Unón. Con jornada por delante, ¿no? Por eso está en el Parlamento. Hoy también hay trabajo. Pues sí, hoy toca un pleno ordinario más. Trataremos cinco puntos. Uno de ellos se trae por nosotros, referente al pacto de Estado que se trata en el Congreso sobre violencias machistas y a medidas que deberían de tener los proyectos de ley y otro tipo de proyectos que se presenten en el Parlamento para asegurar su perspectiva de género. Bueno, pues hoy tiene la agenda ocupada. Mañana también tiene la agenda ocupada porque, claro, esta pregunta tiene doble intención. ¿Por qué no va mañana a campo el secretario general de Podemos en Euskadi? Bueno, la agenda ocupada seguro porque no es un día cualquiera y va a haber mucho trabajo por delante. Al respecto de Cambó, pues yo creo que existen dos cuestiones. La primera, que la Ejecutiva y el órgano en el que hemos debatido ha considerado que la delegación adecuada al momento y al lugar es la que enviamos con Eugenia Dana y Ande Calarrea. Y luego, pues porque también es cierto que con la información que disponemos del acto y del contenido de lo que se fuera a decir en este momento, que yo fuera sería casi pedirme un acto de fe. Y yo pues para estas cosas no soy muy creyente. Por lo tanto, creo que la delegación que enviamos es la adecuada. O sea, ¿pero eso por qué se elige? ¿Por afinidades personales? ¿Por qué tienen que medir el peso de la representación? ¿Cómo fue ese debate? Bueno, se utilizan diferentes criterios. Evidentemente, lo lógico es que quien represente a un partido político sean dos personas de la dirección. Y en este caso, Eugenia Dana es la persona de la dirección que está trabajando en la ponencia de memoria y convivencia, que es la que encabeza la delegación. Por lo tanto, ¿quién mejor para un acto de este tipo? Nosotros sí que pensamos que a Podemos Euskadi le toca estar presente en todos los espacios que representen avances para la consolidación de un espacio de paz y de convivencia. Y que además toca mucho trabajo hacer por el futuro. Y que el hito de mañana está dentro de un proceso de reconstrucción de un tejido que en parte está roto por la violencia. Si nosotros partimos de ese posicionamiento político, lo que hacemos es enviar una delegación que va de la mano con ese posicionamiento político. Y yo creo que que la encabece una de las personas que trabaja en la ponencia de memoria y convivencia es bastante acorde. No sé si le interpreto bien, pero yo creo que usted no está muy convencido de todo esto, de toda esta coreografía, la que ha habido hasta ahora y la que espera que haya mañana. Bueno, como he dicho, la información de la que dispongo es poca. Por lo tanto, tampoco es que haya habido un gran esfuerzo por convencerme, ¿no? Digamos, si hubiera conocimiento sobre cuáles son los términos en los que se va a leer la declaración mañana y, bueno, cuál va a ser el contenido de esa declaración o las garantías de que ese contenido va a ser cómodo para todas las personas que nos encontremos allí, bueno, pues probablemente la evaluación sería diferente. Pero siendo a día de hoy que lo único que conocemos es que tenemos dos invitaciones, qué tipo de personas se van a asistir, incluso no sabemos la lista completa de personalidades internacionales, pues bueno, pues esos son elementos que inciden evidentemente en la evaluación que se hace del acto. Y además, no solo eso, sino que dejamos claro que el que nosotros acudamos no es una adhesión acrítica al contenido que pueda surgir de la declaración que se haga en campo mañana. ¿A ustedes no les llegó esa carta que se filtró ayer? Nosotros no la hemos recibido, claro, no me atrevería a decir si es porque no se nos ha enviado o porque, bueno, pues decidieron enviarla a Madrid o aquí, bueno, pues eso, habrá que preguntárselo al remitente. Pero sí, pero el Madrid tampoco, ¿no? Porque le habrían dicho, supongo que le habrían llamado. Nosotros lo hemos preguntado y nos han dicho que no, claro, que no se ha recibido nada. Pero bueno, como no es tampoco el medio más habitual de recepción de cartas, pues sí, es verdad que a nosotros desde luego no nos ha llegado. Ya luego las razones, pues no me quiero aventurar a más. ¿Y el contenido qué le parece? Porque tampoco es que diga nada que no supiéramos, ¿no? No dice exactamente, no dice nada que no supiéramos, pero sí que es verdad que, hombre, a mí me genera sensaciones contradictorias, ¿no? La misma sensación que genera este proceso de final de ETA. No puedo dejar de sentir alivio ante un final que, como pone en la carta, sí que parece claro y que sin contrapartidas, pero también es verdad que genera un poco de cansancio ya, no este goteo de comunicados, este goteo de informaciones que se está dando con la disolución, que encima que es algo que llega décadas tarde, que es algo por lo que la sociedad vasca ha luchado durante mucho tiempo. Y, hombre, hay elementos que a mí y a Podemos Euskadi, pues nos generan cierta molestia. Hay una frase final en la que se plantea que ETA se formó del pueblo y al pueblo vuelve. Bueno, yo considero que si el pueblo vasco ha hecho algo durante muchos años es reclamar su fin y pedirle que dé hace mucho los pasos que se están dando en estos días. Por lo tanto, pues no creo que se pueda arrogar de esa representación ni menos de una sociedad vasca que es diversa y plural y que en su mayoría ha reclamado el fin de ETA. Y de lo de esta tarde espera algo. Es decir, que esa tarde es el prolegómeno se supone que el de verdad, ¿no?, de lo de mañana. Bueno, pues, hombre, esperar. Me gustaría que fueran muchas cosas, ¿no? Me gustaría que además de... Sí, ¿de verdad hay algo que ETA pueda decir que le vaya a gustar o que le vaya a sorprender? Hombre, si hablamos en clave realista de posibilidades, pues yo creo, y por la información que llega, ¿no?, de que va a ser un comunicado corto y claro, pues creo que no va a haber ninguna novedad en lo que vamos a ver esta tarde, más allá de una certificación de que ETA disuelve sus estructuras. Si me pregunta usted, pues lo que a mí me gustaría, pues me gustaría que además de plantear algo obvio, que es que la violencia produce dolor y que ETA ha hecho daño a muchas personas, pues es que se pudiera adjetivar ese dolor y que reconoceran que es un dolor que fue injusto, que fue evitable y que van a colaborar para esclarecer todos aquellos crímenes que quedan sin resolver, ¿no?, que son más de 300. Pues no creo que esto suceda, sinceramente, pero también creo que tengo que aprovechar para expresar el deseo de Podemos en Euskadi. Y eso que acaba de expresar usted, ese deseo de Podemos en Euskadi, ¿cree que es compartible? ¿Cree que ahora mismo entre las fuerzas que hay en el Parlamento Vasco habría una mayoría que apoyaría eso, que se esclarecieran esos crímenes sin esclarecer? Yo creo que sí. O le pregunto al revés. ¿Y habría alguien que no le parecería procedente? Eso se lo tiene que preguntar usted al resto de fuerzas políticas. Yo sí puedo decir que desde Podemos-Euskadi lo tenemos claro y que en los debates que hemos podido presenciar en el Parlamento, en esta legislatura, cuando se han tratado estas cuestiones ha habido una mayoría de fuerzas políticas que han dejado clara su posición al respecto de la necesidad de esclarecer estos crímenes en un camino lógico de reparación de las víctimas y de búsqueda de la verdad y de la justicia. Es decir, que es el camino lógico que tiene que seguir este recorrido que hacemos a futuro para reparar el dolor de las víctimas y dar verdad y justicia a todo esto. Yo no voy a hablar por otra organización política. Y no voy a decir que hay organizaciones políticas que no estén por la labor. Eso se lo tienen que decir otros. Si se refiere usted a Oscar Herrera Bildu, que entiendo que es un poco por ahí, ¿no? Sí, claro. Pues, hombre, yo esperaría que en algún momento hicieran esa demanda y me gustaría que en algún momento hicieran esa demanda. Pero yo no voy a hablar por ellos y no voy a decir que lo nieguen. Bueno, pues, y a partir de... no sé si ha tenido tiempo de leer la entrevista al Endakari hoy en el diario El País. Pues le podría echar un ojo rápido por encima. Porque a mí me ha llamado la atención una de las cosas que dice Íñigo Urcullo es que le consta que el presidente español, Mariano Rajoy, sí tiene una cierta sensibilidad respecto a la posibilidad de dar pasos en política penitenciaria, pero que ahora no puede. ¿Cómo le suenan esas palabras? ¿A usted le cuadran con lo que hemos visto en Mariano Rajoy? Hombre, es difícil. A mí, ojalá sea así y ojalá haya una sensibilidad de ese tipo porque la cuestión de la política penitenciaria, la necesidad del acercamiento de las personas privadas de libertad a Euskadi, creo que es una cuestión que necesita de resolución urgente. Urgente y sin condiciones. Y, pues, me gustaría que las palabras del Endakari fueran ciertas, pero lo que veo es que Mariano Rajoy en sus declaraciones o su ministro de Interior o su ministro de Justicia o su vicepresidenta, pues nunca han expresado en ningún momento voluntad de generar este tipo de cambios. Otra cosa es que haya conversaciones de las que no tengamos constancia o entre ejecutivos que estén hablando de esto y que le hayan dado un conocimiento al Endakari de posibilidades de cambio. Pero, por desgracia, a día de hoy no hemos visto, o por lo menos desde Podemos-Euskadi, yo mismo no veo ningún visto de esperanza en el Partido Popular y, además, creo que tiene el propio Rajoy un margen de maniobra muy, muy pequeñito en esto. Y ahí sí que el Partido Popular es excepción. La abrumadora mayoría del Parlamento Vasco está por la labor de que se den esos pasos. Sí, y es evidente. Aquí también, cuando hemos hablado de la cuestión penitenciaria, se ha expresado casi unánimemente el Parlamento Vasco en la necesidad del cambio de la política penitenciaria, la necesidad del acercamiento de las personas presas a Euskadi, de la liberación de las personas que están gravemente enfermas. Es decir, cuestiones que tienen que ver con una política penitenciaria humanitaria, lógica, y que favorece la reinserción de las personas presas, que es algo por lo que, desde luego, en Podemos-Euskadi apostamos para todo tipo de personas privadas de libertad. Bueno, pues vamos a dejar este capítulo, vamos a otros. Está en marcha la ponencia de autogobierno. Ahora han decidido que tienen que reunirse con más frecuencia. Hay que ir acelerando. Hay una cuestión que me llamó la atención cuando se debatió la posibilidad de que lo que saliera de esta ponencia y el estatuto fuese respetado por el Estado español. Ustedes se abstuvieron, y no me cuadraba a mí. ¿Me puede explicar por qué se abstuvieron ante una petición que parece lógica? Mire, yo se lo explico porque creo que tiene su miga. En este Parlamento, hace un año, casi, creo que fue el 17 de marzo o un poquito antes, o en febrero, se acordó ya que esa misma declaración, que el propio, bueno, que se respetara la voluntad política tanto de la ciudadanía osca como lo que saliera de este Parlamento, y una serie de elementos más que deberían de estar contenidos por la ponencia de autogobierno, como puede ser el blindaje de los derechos sociales, etc. Cuando vino esta propuesta al Parlamento Vasco, nosotros tratamos de llegar a un acuerdo con Euskal Herria Bildu, porque teníamos voluntad de que esto saliera con más votos, y recibimos un no directo y sin ningún tipo de opción a negociación. Ante una propuesta que entendíamos que no aportaba más ni a la ponencia ni a la voluntad de este Parlamento que lo que ya se había decidido hace un año, es más, no solo no aportaba nada más, sino que dejaba fuera todo el contenido de garantía de blindaje de derechos sociales que ya habíamos aprobado hace un año, y solo hablaba de una parte. Por lo tanto, entendíamos que el Parlamento ya se había expresado de esa manera, y que no reportaba nada, y que tampoco nos parecía constructivo el no haber tratado de llegar a un acuerdo con eso, lo cual además evidenciaba que Euskal Herria Bildu lo que quería era una foto con el Partido Nacionalista Vasco. Pero, ¿con el espíritu sí está de acuerdo con que lo que salga del Parlamento Vasco se tenga que respetar por las instituciones centrales? Sin duda, porque además así lo hemos defendido en nuestra propuesta de autogobierno, lo defendimos en este Parlamento cuando se formó la ponencia, lo he expresado más de una decena de veces en el Pleno cuando se han dado debates sobre lo que supone el autogobierno vasco, la soberanía de esta Cámara y la relación con el Estado, y no quepa ninguna duda de que podemos buscar y va a estar siempre en la defensa de las decisiones soberanas que se tomen en este Parlamento. Otra cosa es que se pueda alcanzar una decisión unánime, no desde luego, pero sí lo suficientemente mayoritaria. ¿De momento cómo lo ve? Bueno, de momento estamos en una fase muy previa. Hay que entender que, bueno, usted mismo lo ha dicho, el hacer un acuerdo unánime es casi imposible, sobre todo porque el Partido Popular no tiene ninguna voluntad de acuerdo y está en un papel de mero observador comentarista en la ponencia, además para enrarecer el ambiente que se da allí, pero el resto de partidos políticos, a los cuatro que estamos trabajando, yo sí veo que algo que me gusta es que de primeras hay una voluntad de acuerdo, que se está haciendo un trabajo por ello. Es un proceso muy largo. No sabemos cuál va a ser el final de este proceso, no sabemos cuáles van a ser las alianzas finales. Lo que yo sí que creo es que como punto de partida debemos tratar de alcanzar los acuerdos más amplios posibles. Ahora tenemos unos meses de trabajo para ir cerrando consensos de aquel documento de síntesis que se hizo e ir encontrando posturas en común. Y a mí me gustaría que esas posturas en común fueran lo más amplias posibles. No le veo dificultades, evidentemente hay debates como el del derecho a decidir, que ya lo sabemos, todos sabemos lo que pensamos al respecto, que va a tener más complicaciones, pero también creo que hay otras cuestiones en las que va a haber mucha más facilidad para alcanzar acuerdos. Bueno, pues se verá. Lander Martínez, gracias por estar con nosotros. Volvemos a charlar. Hasta pronto. Bueno, es que recasco. ¡Gracias!